El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor, himnos y canto. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudar. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de abranzos en mi don. Estirpe de Jacob su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Amén.